La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 25 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, celebramos el Día de la Independencia. Un día también importante para la Iglesia. ¿Quieres saber por qué? Porque este acontecimiento se celebró en una capilla, en un templo, junto al Santísimo. Y el texto, que ojalá puedan ustedes animarse a leer, habla de una manera hermosa de Dios. Es una declaración no solo de independencia, sino también de fe, de opción por Dios, por Cristo Jesús. Y este es un detalle hermoso de aquellos que participaron de esta acta, de esta firma. Hoy, queridos hermanos, junto a esta celebración, también escuchamos una declaración hermosa de parte de Jesús. Ese Jesús que tiene una experiencia con el Padre, tan íntima, tan personal, tan hermosa, que se le escapó en este momento, ese glorificar a Dios y alabarlo y darle gracias, porque todo lo comunica la gente sencilla. Es una experiencia que vive Jesús, y que habla de la cotidianidad de las cosas. Es una experiencia espontánea, sencilla. Lo que siente y lleva en su corazón, eso mismo es lo que expresa. Y este modo de sentir y de vivir a Dios, deberíamos también nosotros poder descubrirlo en nuestras vidas, especialmente cuando nos sintamos cansados y agobiados. Allí, en esa experiencia de libertad interior, poder buscar también al Padre, y decirle, aquí estoy, Señor. Señor, aquí estoy no solo porque estoy cansado y agobiado, aquí estoy porque creo en Ti, porque quiero seguirte, porque quiero tener una relación contigo, en las buenas y en las difíciles. Señor, aquí estoy, agobiado por todos los problemas y dificultades, por la falta tal vez de dinero, de empleo, de un trabajo digno, de salud. Confío en Ti, y sé que Tú me ayudarás a mirar al cielo, a descubrir que ninguna de esas cosas me puede hundir, ni me puede causar miedo. El Señor no promete que se van a desaparecer las dificultades, lo que sí promete es que las vamos a vencer, porque Él ha dicho, yo los aliviaré, y encontrarán en mí descanso para sus almas. Tú, ¿dónde estás buscando descanso? Tú, ¿te sientes cansado y agobiado? Entonces busca a Jesús, de lo contrario, estás buscando en el camino equivocado. Ánimo, que esta cuarentena es eso, la necesidad de buscar a Jesús en nuestras vidas. No olvides la etiqueta, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.